Evinrude es una de las marcas líderes en el mundo de motores fuera de borda con gran presencia en todos los continentes. La segunda generación de estos motores son de vanguardia. Estuvimos con nuestros amigos del grupo Propeller y junto a ellos vamos a conocer en detalle y todas las características del 115. Hace unos días en Paralelo Cero les mostramos el CAT 700 que está motorizado con dos Evinrude 115. Hoy estamos con Máximo que es representante de la marca y nos va a contar todos los detalles de estos motores. Bueno, este es un motor que se lanzó lamentablemente durante la pandemia el año pasado así que no le pudimos dar mucha exposición hasta ahora. La particularidad de estos motores es un bloc completamente nuevo a diferencia de los 115 anteriores de la primera generación. Estos difieren en que son motor 3 cilindros en línea. Incrementan la capacidad de 1,7 a 1,9 litros con lo cual compensan la falta del cilindro con un poco más de cilindrada y mejora lo que es la respuesta del motor, el consumo y las emisiones. ¿Cómo son el mantenimiento de estos motores? ¿Cada cuánto se lo tienen que hacer? El primer mantenimiento de estos motores está programado para las primeras 500 horas o tres años y esto es a raíz de que al tener un consumo permanente de aceite no se debe cambiar ya que se renueva permanentemente y te ahorra las idas y vueltas a la náutica o a un mecánico para hacer estos cambios de aceite. Estos motores, a diferencia de los motores de la generación anterior, incluyen el tanque de aceite dentro del motor con lo cual el uso y el mantenimiento es mucho más simple también y te dejan disponible más lugar en la popa del barco. Son motores que no tienen una blande, así que una vez que están instalados ya se pueden usar y disfrutar al máximo. ¿Y la línea disponible en nuestro país cuál es? Vienen en potencias de 115, 115HO, 140 y 150 caballos, todos con el mismo motor que es un bloque de tres cilindros en línea de 1,9 litros y tenemos opciones como en este caso que cuentan con una dirección hidráulica servoasistida incorporada dentro del bracket del motor que deja una instalación muy limpia en la popa del barco. ¿Con qué otros accesorios cuentan estos motores? Estos motores cuentan, a diferencia de cualquier otro producto en esta gama de potencias, con un morse electrónico, tanto para los motores instalados en junta como para los motores con instalación simple. Además cuentan todos los motores con una pantalla digital, ya sea de 4,3 pulgadas en este caso para una instalación doble o un reloj con una pantalla de 3 pulgadas y media. Este barco cuenta con un morse electrónico que permite sincronizar los dos motores con un solo comando que facilita mucho el manejo y las maniobras también a baja velocidad además de obviamente tener independencia de los motores y así se elige. ¿Qué podemos agregar sobre la garantía post-venta? La garantía de estos motores es de 5 años o 1000 horas para toda la línea G2 y para los motores de la primera generación es de 3 años o 750 horas que es una garantía que aún no tiene comparación en el mercado. Bueno, Máximo, un gusto. Muchísimas gracias y obviamente te esperamos en Paralelo a Cero para cualquier novedad que tengas. Muy bien, muchas gracias a ustedes. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.